Es un resultado bueno, sin duda, pero te hace en el 2-1 y no sé por qué mentalmente al final está mejor el que va perdiendo que el que va ganando. Y ha tenido una jugada que mi portero estuvo muy bien, el 2-0, que hubiera sido clave, ¿no? Pero es verdad que se nos ha puesto muy pronto de cara y no es que haya sido cómodo, pero nos hemos puesto delante y es mucho más fácil, ¿no? Y sobre todo la medida que no tiene muy buena puntuación también yo creo que le ha pesado un poco, aunque tiene arriba descaro, velocidad y no se han podido hacer alguna. Sí, pero el punto de mira no te ha distraído. Sí, sí, ya lo sabíamos que es un equipo que genera, que en Cartagena pudo hacer tres perfectamente y al final perdió 1-0. Y hoy, pues bueno, yo creo que hemos merecido ganar justamente, pero es verdad que ellos a lo mejor podrían haber hecho algún gol. ¿Tu portero, el larguero? Sí, un buen disparo de 30 metros, luego el portero tuvo dos intervenciones muy buenas de mano a mano. Y bueno, la verdad que nos ha pesado un poco al final el partido, ha sido un esfuerzo muy grande. De la primera parte hemos presionado muy bien y arriba y hemos robado mucho balones en campo contrario. Y yo creo que eso nos ha pasado factura en los últimos 15 o 20 minutos. Buena presión por parte de tu equipo. ¿No ha dejado jugar Almería? ¿Es vuestra línea habitual de juego? Sí, contra el Albacete, que también es un equipo que juega la pelota desde atrás, con esa filosofía yo creo que le sorprendimos y le ganamos ahí en la presión. Y la rueda sobre todo si tiene algo, aparte de intentar jugar bien al fútbol, es que presiona mucho, que roba la pelota lejos de la portería y por eso llega pronto al área contraria. Es una de las formas o de las ideas que tiene el entrenador y cuando lo hacemos bien, la verdad que tenemos muchas opciones de hacer daño. ¿A qué aspiráis esta temporada? Bueno, pues a ganar, a disfrutar hoy del partido y a pensar en el Córdoba B, porque el fútbol, por desgracia, no puede mirar más allá que el partido próximo. En la roda me preguntan lo mismo y yo creo que hay que jugar cada partido como si fuera el último y si eso nos lleva a salvar la categoría pronto, pues bien, y si nos lleva a estar en la zona media-alta, pues mejor, ya veremos dónde nos lleva el fútbol. Acabar por encima del Albacete, con aquello de la rivalidad. Difícil, porque la verdad está hecho para otra cosa y bueno, yo creo que el Albacete más que rival es amigo y lo que queremos es que suba a segunda división, que en segunda vez no hace nada, y nosotros pues pelear por los astros.